A pesar de que muchas personas rechazan el S21 Fan Edition por su carencia en la batería y también en su variante Exynos Yo en lo personal te puedo decir que es un excelente dispositivo Tengo la versión Exynos y por supuesto las más recientes actualizaciones le han dado un plus a la fotografía Grabación profesional y por supuesto el mítico modo de cámara dual que nos permite hacer videoblogs con nuestras reacciones en tiempo real Lo que ayudaría bastante a aquellas personas que crean contenido Y no solamente eso, si eres amante a los juegos te da una excelente autonomía de 6 horas hasta 8 de pantalla encendida Para que juegues máximo 2-3 horas en temperaturas bastante cálidas Sin embargo pues puedes mejorar el rendimiento optimizando los gráficos de cada juego Hablando de gráficos, su pantalla nos ayuda a tener una tasa de refresco hasta 120 Hz Que a día de hoy por su precio actual lo hace bastante competitivo y una excelente opción por encima del A54 A pesar de ser un buen dispositivo el A54 El S21 lo supera por mucho, no es tanto por características físicas Sino también por el precio que se está adaptando en la mayoría de mercados Aprovecha antes que este dispositivo se agote porque llegará el momento en el que lo quieras adquirir Y solamente lo encontrarás reacondicionado Actualmente lo puedes adquirir en la tienda oficial de Samsung En tiendas locales y en centros comerciales A excelente precio De igual manera aquí en este canal estoy brindando consejos todos los días En dispositivos tan espectaculares como este Opíname lo que piensas ahí en la caja de comentarios Y nos vemos en un próximo video Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!